Cinco chiles guajillo, tres negros, tres pastillas, una tortilla, todo dorado en aceite, doré dos jitomates, un pedazo de cebolla, tres ajos también en aceite, por aquí ya tenía el pollo escocido para agarrar el caldo de pollo, un puño de cacahuate, un puño de semilla de calabaza, un pedazo de plátano, eso dorado, un puño de canela, un puño de comino, un puño de clavos, un puño de pimienta, eso tostado nada más, lo llevé todo a moler con el caldo de pollo, ya que está todo bien molidito. Usa quemar manteca, la manteca bien bien quemada, para aventar todo esto que estoy moliendo, que son las especies, y ya que está bien doradín, guisadita las especies, voy a moler los chiles, los chiles también los voy a moler con el caldo de pollo, y se me había olvidado poner ajonjolí, y aquí se lo puse a los chiles, se la ajonjolí de una vez, y ya también se lo pongo al chile. Dejamos que estén bien, bien, bien guisaditas las especies, estén hirviendo, y ya para moler los chiles que les dije con el ajonjolí, y se los vamos a aventar ahí en las especies, para que también hiervan muy bien. Como les dije, con esta licuadora ya no ocupo colar mis chiles, ya así directamente del vaso de la licuadora se va toda la cazuela, por eso me encantó esta licuadora, me quedé fascinada que ya no ocupo colar mis chiles. Bueno, vamos a guisar todo muy bien, que se, que se junten todas las especies con el chile, le pongo una tablilla de chocolate, que también hierva muy bien, para que se desbarate, se va a desbaratar y va a ganar este colorcito. Agarra un color así bien bonito y un sabor bien rico. Y pues nosotros allá en Michoacán, donde yo soy, donde yo soy aclaro, nos gusta poner el pollo adentro del mole, así, que hierva, que hierva el pollo con el mole. Nosotros así lo acostumbramos, cada quien tiene su manera de hacerlo. Y ya lo acompañamos con sopa de arroz, de la roja y unas tortillas hechas a mano. Así es como nosotros nos lo comemos. Y también hacemos el curtido de cebolla con chile jalapeño, limón y sal. Aquí también ya les dejé el video de ese curtido, que está muy rico. Bueno, pues espero que les guste esta pequeña receta. Saludos, bendiciones para todos. Bye, bye.